Empieza a molestar que hagan frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esa pesada sensación de soledad ¿Pero a quién esperamos? Melancolia barata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esa noche me convertí en animal Pude ser un aprendiz de esta ansiada libertad Es domingo, no me quiero levantar Suena el timbre que allá afuera está lloviendo Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfonos sin amistad ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera Y no sé qué hacer Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasará allá afuera? Comence a acostumbrarme a ese ruido de la hereda Puedo rebobinar y pongo Pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Puedo mirarme cuando llueve en la ciudad 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 Tú, teo Puedo mirar Teo, teo Puedo mirar Puedo mirar Puedo mirar Puedo mirar Puedo mirar Agradecidos al pueblo de los artistas por la invitación. Y seguimos con un poco más de música. Vamos con Soledad y el mar. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que aquí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. Que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. ¡Suscríbete! 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 Black but when I come back you know no 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 I can't got the time and if my daddy thinks I'm fine They try to make me go to rehab but I won't go 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 I probably am down with rain I can't got 70 days God there's nothing, there's nothing you can teach me That I can learn from Mr. Hathaway I didn't get a lot in class But I know it don't come in a sharpness They try to make me go to rehab but I said hey no 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 Yes I've been black but when I come back you know no 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 I can't got the time and if my daddy thinks I'm fine They try to make me go to rehab but I won't go 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 The man said why do you think you're here? And I said I got no idea I'm gonna, I'm gonna lose my baby, yeah So I'd always keep a bottle of me Say I just think you're depressed This me, yeah baby and the rest They try to make me go to rehab but I said no 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 Yes I've been black but when I come back you know no 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 I don't ever wanna drink it again I just, ooh I just need a friend I'm not gonna spend 10 weeks Cause everyone thinks I'm on the main And it's not just my pride They try to make me go to rehab but I said no 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 Yes I've been black but when I come back you know no 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 I can't got the time and if my daddy thinks I'm fine They try to make me go to rehab but I won't go 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 Muy bien, muchas gracias. Yo soy Jimé Mujica, los músicos que me acompañan, José, Pablo, Alejo, Luciano, Nicolás y Nacho. Muchas gracias por la invitación. Saludos.